Mi pago cuenta con cinco ríos, pero solo son importantes dos para su agricultura y su ganadería, como lo son el río dulce y el salado, ya que atraviesan la provincia formando en zonas como Salabina, extensos bañados, en donde la pesca del bagre y del dorado reúne a una apreciable cantidad de aficionados. Se encontraron una vez dos viejos lugareños comentando la pesca de la noche anterior. Alardeando, uno de ellos dijo, vea mi amigo, a mí me ha ido muy bien, he sacado un bagre más o menos de 20 kilos. Le dice el otro, se ve que le ha ido bien amigo, ¿y a usted qué tal? Yo anoche estaba sentadito en la orilla del río con mi caña y que no ha empezado a tironear algo. Y levantado la caña, ¿qué no? Y saca un farol prendido. Oiga, don, responde el primero, vamos a sincerarnos, ¿eh? Y bueno, vamos a sincerarnos, le contesta. Usted achique su pesca o yo voy a pagar mi farol. Se va la primera. Adentro. Cuántas veces piso yo llorar, no he podido, no he podido. Corazón, yo no sé lo que te han hecho, para que seas tan sufrido. Corazón, yo no sé lo que te han hecho, para que seas tan sufrido. Corazón, yo no sé lo que te han hecho, para que seas tan sufrido. Mezcla de rara tristeza, porque en él vive una esperanza muerta, que lleva mi alma despierta. ¡Se acaba! Porque en él vive una esperanza muerta, que lleva mi alma despierta. ¡Lleva la segunda! Soy yo santo, porque en sueño yo miraba a mi madre, que por mí estabas llorando. Porque en sueño yo miraba a mi madre, que por mí estabas llorando. Que era Dios que pueda yo volver a mi rancho, a mis becas, y poder decirle con emoción, me perdona mamá vieja. Y poder decirle con emoción, me perdona mamá vieja. Es por eso que mi canto tiene mezcla de rara tristeza, porque en él vive una esperanza muerta, que lleva mi alma despierta. Porque en él vive una esperanza muerta, que lleva mi alma despierta. Gracias. 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 Gracias.